Nada digo, ¿lo grabo o no lo grabo? Bueno, sí, venga, vamos a grabarlo Porque han hecho ahí una cosilla extraña Primero, vemos el hueco este tan grande por aquí Y parece como que llega aquí y ponga, aquí hay una especie de línea Vemos esto, este aquí no lo he visto, no lo he visto todavía Vemos esto todavía dando vueltas, se ha roto, como que se ha roto y ha intentado entrar Pero han creado una barrera ahí Venga, le doy al play Mira, 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 que barrera, colega ¡Dios! He fallado y no he movido el clubat He fallado ¿Veis esto? Importante, igual que esto Claro, yo dije que iba a entrar, ¿no? Claro, claro, lo dije, lo dije, lo subí en el mismo día Y fijaros ¿Qué hay aquí? Una reta Una barrera Una barrera de frecuencia Y aquí ocurrirá igual Lo voy a poner a 12 horas A ver Vamos a darle Mira Mira Aquí, aquí van desviando para allá No se ve, ¿no? Pero eso es el de radar Además, mira, lo ha hecho desaparecer El radar de aquí El de faro O este de aquí Y lo hacen desaparecer Y la barrera que han montado ahí, ¿veis? Claro, ¿no? Súper claro ¿Por qué? Porque dije eso Por lo que dije ayer Vamos, que no Que no es tontería Que voy a subir este vídeo Al siguiente día De haber subido el vídeo de ayer Y mirad Como aquí no hay ni una puta nube Porque yo estoy aquí A ver Oye ¿No? Sí, vale Aquí en el bordecito este Pero no están aquí, ¿no? Fijaros Es que Es que es para Vamos Para creérselo Sí o sí Vamos Mejor dicho Para comprenderlo Sí o sí Porque yo lo que quiero Es que se entienda ¿Veis? Lo que quiero es que se entienda Que Lo que subí ayer Porque esto lleva como Siempre lleva como Otro sentido ¿No? Las publicaciones Yo las hago así Me da como esa sensación Entonces Hoy Voy a subir este Y va a demostrar Lo que dije ayer De que le doy caña Y de que me dan mucha caña Y vamos a ver La barrera esta ¿Me entendéis? ¿O no me entendéis? O sea Ya épico total Al siguiente día Demostrando que Cuando dije eso Pues Crearon este huecazo así O las barreras Estas de aquí y demás Bueno Supongo que lo habría entendido Ja, ja, ja ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.